Música Tiki, mira que lindo Mira como están las dos locas Esto está cerrado ya Mira Por aquí, por aquí Mira Marti, es por acá cariño es por aquí África, ahí creo que están los leones es un vidrio, cuidado que hay un vidrio a ver si te vas a chocar aquí hay monos aquí hay monos no hay nada no, que están del otro lado están aquí, mira que grande, que espacios que tienen, wow que bien que están cuidados acá, no? la verdad que me ha sorprendido chiquis yo pienso que me los iba a encontrar en jaulitas Marti mira que hay acá está durmiendo mira, ella tiene el laguito, tiene todo ¿lo veis ahí? pobrecita, está cansada mira, mira mira, mira ya hay más allá, mira ya hay uno, allá hay otro ay, acá hay otro mira, nos está mirando mira, pobrecito dice que si le miramos fijamente finifica pelea mira el espacio que tiene, yo me creí parece como muy natural todo mira las cataratas que tienen allá abajo mira, wow o sea, no pasan calor no pasan están súper bien venga, vamos a otro sitio a ver otro tengo mambo wow mira, estas dos o juntas, chicas sí pero no podéis gritar, ¿vale? porque si no molestáis a los animales ay, mira este lugar, chiquis una selva parece mira el puente vamos a caer se mueve el puente, ¿eh? cuidado no, no saltes ahora que se mueve vamos a cruzar, chicas tengo miedo ¡corre! una aventura me da miedo no, dale, dale crucen y acá abajo acá abajo hay hipopótamos pero no grite, no grite, cariño la cara de mi hipopótamo mira, y allá hay otro mira allá allá escondido mira, hay dos están durmiendo están fritos que frío acá, ¿no? está fresco esto cuidado a ver si te caes, cariño qué susto sí tienen su agua qué bien ya acaban de terminar de comer acá también sí mira esos peces ¡qué pedazo de peces! chiquis lo llevan a ver ¡ay, qué miedo, tío! mira qué grande ¿lo ven? oye, si te caes ahí y te comen mira ese que está ahí mira ese que está ahí mira allá lo llevan a ver, chiquis creo que por la claridad no... mira allá allá viene mira, mira, mira allá ¿los ves que vienen allá? sí ¡guau! yo creo que... no sé por qué son salmones no, salmón no es no sé pobrecito ¿otra? no, no está bailando lo que está así es porque lleva mucho tiempo encerrado y el animal está así pobre animal se aburre ahí arriba hay otro igual pobre animal pero mira tiene unas condiciones estupendas acá mira ese pez de ahí abajo Dios mío ese va chupando el suelo mira, chiquis aquí hay unos cocodrilos hay unos cocodrilos pero no sé si son de verdad o mentira porque esto parece en estatuas, tío increíble es que no le noto ni que respire no sé por si acaso uno no se acerca chiquis ¡guau! y acá acá creo que esto es de los cocodrilos también sí y acá mira hay un jabalí estos son animales rescatados chiquis que los rescatan ay, qué lindo son potamoqueros rojos sí y estos son son agresivos vamos a ver la vuelta a los cocodrilos ¿queréis ver la cocodrila? no se mueven, eh mira es precioso, chiquis esto parece una selva, eh y todo lleno de cascadas de verdad que yo no había venido nunca a este zoológico porque pensaba que estaban todos los animales en jaulas como antiguamente que estaban pero mira hay cascadas por todos lados los animales todos tienen sus cascadas con agua su laguito su yo no sé qué habrá ahí abajo pero bueno vamos a verlo imagino que se va de los cocodrilos ¿no? sí y hay unos peces tan grandes chiquis ahí una barbaridad a ver cómo se ve mira parece que se ha movido las chicas dicen que se han asustado yo no pero salió a otras bueno, vamos chicas la verdad es un dormido así yo no me puedo creer que me he hecho un cocodrilo y encima de dos cocodrilo enano es este es cocodrilo enano no, pero no creo que puedan trepar las rocas ¿no? esas no, no puede hay popo sí, hay coco de los de los de los jabalíes esto ¿cómo se llaman? de los que ponchita más bonita sí, están durmiendo ahí parece una roquita no sé si lo ven ahí abajo ven por ahí mira antes se han levantado entonces no sé pero ahí hay vidrios y la gente puede mirar desde ahí no ay, mira qué cosita hay allá tan chiquitinas mira pobre tico viene para acá a ver si consigue comida mira vienen para acá mira a ver si consiguen comida pero no griten no griten hola no puedes gritar pero no echarle algo no, no le podemos echar de comer ¿qué son? a ver ahí están los cartelitos tienen que estar por ahí quiere trepar mira y ahí están los demás en aquel mira, mira que se ha trepado estos son los que están en África que se ponen así de pie y miran para todos lados como el amigo de Pumba dice de Rey León ese mira ya se ven más allá chiquitinos en medio ¿lo ven ahí? ahí estas dos están locas están están flipando venid con nosotras vamos eso, venid vamos, vamos y acá tiene que haber algo también y acá también hay algo mira ¿qué hay? mira qué cueva hay ciervos hay ciervos ay tan lindo está veniendo tan lindo como bambi mira hay peces hay pavos hay un pavo hay un pavo pero un pavo real no es otro animal tiene que estar por ahí están los carteles cariño tenéis que leer que vosotras ya sabéis leer las dos venga a leer vamos a leer es una grulla una grulla vale una grulla coronada mira dónde estamos sentando mira por dónde estamos entrando chiquis las chicas están nerviosas mira acá están estos animalitos que hemos visto antes chiquitos hay cucarachas y escorpión míralo mira Marti Marti mira pero chiquis mira hay cucarachas y escorpión hay cucarachas hay cucarachas ay mira hay un lagarto mira ay por favor qué cosa fea ostras mira que son feas hay un lagarto mira y hay otra esta es una cucaracha de esa pero no es sí es una cucaracha ¿qué pone cucaracha? cucaracha silbadora ¿de qué? no lo puedo creer ah de Madagascar oye ¿qué es esto? aquí no hay nada y acá mirad ahí está vosotros leen ¿de dónde viene? ¿dónde está? ¿dónde está? es lo que vean mirad no está creo está escondido debajo de los troncos esto porque eso si los escorpiones se esconden están escondidos no, no hay nada sí mirad ay ay qué bonito mirad aquí hay caracoles caracoles los caracoles está el vapor escucha ahí ay qué asco no, no, no no, no no, no gusanos mirad y está esto está mojado pero tiene vapor dentro también hay gusanos qué asco qué bonito qué bonito hay gusanos y aquí no hay nada y porque están debajo de la tierra parece todo tan real ah, estamos volviendo otra vez por la entrada tenemos que dar la vuelta ya creo que ha acabado sí, porque vamos a coger la otra ruta no, no ha acabado está la ruta de allá arriba también ahora, mira mire, mira vamos chicas vamos a ver pero es precioso en todo mira cascadas por todos lados chiquis mira este árbol tan grande mira lo pierdo lo pierdo pierdo o qué árbol mira acá están los ciervos mira ve lo que os digo todos tienen sus cascadas su agua que corre no están estancadas las aguas mira me encanta no están estancadas son súper bien cuidados es increíble mira los pájaros eso como le están sacando los piojitos a los a los ciervos ay tan lindo tan lindas que son las chicas están locas las chicas no no paran están nerviosas esto da impresionante es increíble pero es que ay chiquis es piedra de verdad yo no quería que era una imitación no es piedra de verdad chiquis wow wow impresionante mira y esto de acá ponen porque siempre hay gachinitas hay cositas ya son los nidos ahí mira tan natural tan increíble eh yo me creí que iba a ver jaulas esto me ha llamado mucho la impresión me ha dado mucha impresión y hay más ah mira hay más en la pared si yo me meto en un lugar así chiquis con estos bichos con estas cucarachas que está ahí a mi me dan infancia de verdad así que bueno chiquis mira esto es precioso lo estoy alucinando lo estoy alucinando chiquis vamos a ver si podemos tirar por la parte de arriba si por acá Martín lo hemos tirado ven cariño qué chulada dice que hay ah y los flamencos ah ahí abajo hay flamencos están esperando a ver si le echan de comer creo yo están esperando a ver si le echas algo de comer mira eso qué qué bonitos que son qué cuello más largo mira mira cómo están pendientes wow están en plan a ver si me echan algo que lo primero que no cojo soy yo mira vienen hacia acá vienen hacia acá mira 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 ese está mirando guau qué hago aquí está mirando wow la que están armando mira hay chiquititos ahí ¿viste? estos dos son más chiquitines pero es que hay algunos que no son del mismo color a que hay a veces que le cortan una pata sí no las patas quedaron o no es que echan así a veces y parece que le han cortado una pata qué bonito sí porque se ponen a descansar a una pata solo se ponen a descansar a una pata solo gigantes gigantes o no es que le pueden ver a los niños que a ese niño ¿dónde están los cocodrilos? ¿dónde están? ahí mamá ahí hay uno y hay otro ah vale 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 yo estaba mirando en el agua y están ahí wow y ahí hay otro y ahí mira mira la cara da impresión mira eso mira eso como lo tiene wow imagino ah sí suben por allá pueden andar y suben por ahí arriba también ahí no sé si lo ven suben por ahí wow están dormidos tío para mí parecen estatuas ¿qué crees? no se mueven parecen estatuas increíble y aquel igual parecen estatuas chiquis mira qué rápido anda que no son felices los patitos acá chiquis vamos a una zona que nos opone que es de cocodrilos es de cocodrilo esto da miedo mira tú entras acá tú entras acá y parece que eso está abierto da impresión chiquis pero acá hay acá hay un vidrio mira lo que hay acá chiquis la impresión mira está lleno detrás está chulísimo ahí lo ves sí está lleno de mira acá está súper húmedo acá ¿viste? se mantiene la temperatura acá por las plantas ¿viste? por ahí atrás está chulísimo vamos vamos ¿estás nerviosa? bueno creo ¿estáis nerviosa o qué? sí ya hemos visto las plantas de la cita ahora vamos a ver atrás por aquí wow chiquis esto es una maravilla de verdad si podéis si podéis venir veniros porque es hermoso ah mira ahí creo que están ya los leones porque están con las jaulas estas las alambradas ¿viste? muy altas arriba o pájaros creo que hay no pájaros creo que hay porque están sí hay un tucán pero chicas no podéis gritar ¿vale? hay tucán sí sí hay tucán yo creo que sí sí si recuerdo bien mira creo que ahí hay murciélagos oh mira este oh rellecito ¿no? hola mira ¿qué hay? ah los peces se ven por acá se ven los peces mira esto chiquis wow todo plantas increíble hay una entrada por ahí acá por acá las pirañas chicas acá pirañas pirañas no mira mira pirañas las pirañas bebés esto si te cae meten un dedo ahí dale meten un dedo ahí no meten un dedo ustedes así hacen así y meten un dedo dale 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 cuidado ay cuidado chicas despacito 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 que se le van a comer el dedo chicas mirá 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 chicas wow mira 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 un mantarrayas uy pero se ve como borrón me hace daño la vista verlo wow el agua me hace daño la vista esa mantarraya wow qué cantidad tiene migote ese tiene migote qué cantidad porque tiene migote ese tiene migote mira pero eso no eso no mira chicas si queréis saber qué es lo que es cada cosa ahí lo pone están todos los peces ahí detallados mirá eso no es un pez espada ahí es un pez espada si lo pone ahí no no es un pez espada es de un río es un pez de río y alcanza los dos metros doscientos me parece que es ese mamá mami sí ahora voy ahora voy pero es que ese tiene un migote pero mira ese es muy grande me parece que ese es ese sí son grandísimos ya hay otro igual pero es que esos son muy grandes yo creo que son tiburones no 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 son tiburones pero mira eso y ahí abajo también es que la mantarras mira este que pasó por acá mira mira las escamas los dibujos que tienen increíble este de ahí a lo que a mí me ha impresionado estos de acá porque son gigantes esos son gigantes increíble lo que son no son peces está clarísimo sí son martín pero es otra variedad de peces es un pez de río parece vamos a por los leones ¿no? sí estos leones por lo que tengo entendido son rescatados de circos y con lo que me dijeron si los tigres están dormidos es a una hembra y es el macho igual que este mira tiene la boca tiene la boca ay viene para acá viene para acá chicas hola dios mío hola qué cara hola viene para acá hola ay acércate que no te pasa nada mierda guau qué impresionado yo quiero que tenga un bebé quiero ver nacer al bebé se parece a Zeus ¿no? sí parece a mi gato ese la cara cuando mira así parece a Zeus mira cómo se lima las uñas como se lima las uñas igual que Zeus ese es un tigre y otro está dormido yo me quiero y ya es que es muy bonito y trabajar aquí debe de ser precioso mira y aquí no podéis pasar por ahí ¿eh? porque son comida ¿no? es la comida para los animales yo creo que sí es comida creo que le están dando de comer a los monos ya esta parte creo que es de pájaros creo que esta parte es de pájaros ¿no? mira esto que está roto o que lo han hecho sin comunicación ahora que estaba en el zoom oye y los monos no pueden saltar hasta acá yo creo que estos monos Dios mío no tienen la posibilidad de saltar wow pobrecito que cosas tan lindas que animales tan lindos son re viejitos estos animales estaban en circo estaban que son los monos creo que todo esto es de los monos también todo esto de aquí es de los monos pero increíble mira cómo están los árboles wow increíble han imitado perfectamente el hábitat de estos animales mira están súper viejitos mira ahí abajo hay como una red y yo decía que era una jaula de pájaros caray y yo digo esa jaula de pájaros porque tiene red no, no es una jaula de pájaros wow los pájaros están por el otro lado no pasa nada cariño wow ¿os da miedo chicas? no ¿no? lo que sí me da miedo es que vaya a hacer un poco y caiga ahí porque si hace un poco va a caer directo acá te da miedo Marti ponete debajo dale ponete acá dale que si cae un cocó o si hace un chichí va a caer encima de vosotras mira Dios mío yo decía que era la jaula de los pájaros de pájaros claro Dios mío mira cómo se está rascando ay qué lindo que es ay me recuerda a Zeus a mi gato a mí también mira los movimientos iguales a mí me parece mi gato va a saltar cuando tú me pones ahí hay que tener cuidado porque se hace pipí ponero ahí debajo dale ay Dios mira un rollo de papel dice la señora que se hace el pipí qué bueno ay cómo salta vieron qué lindo que es ¿no? chiqui le pregunto a la señora que está aquí cuidando le digo ¿hay elefante? y me dice sí hay ¿de dónde? y me dice de piedra hay elefante de piedra eso me gusta porque eso significa de que no han tenido que rescatar ningún elefante y que no hay o sea no se está usando mucho el tema de circos con elefante y estas cosas o sea me alegra que no haya elefante esta está dándose una siesta la señora y el macho y el otro se ha ido mira por allá está está jugando está detrás de los pájaros quiere comer mira qué bonito chiquis está precioso la verdad con su agua precioso está en peligro de extinción pone ahí estas se van mira se van por ahí corriendo bueno estos son los peces que hemos visto antes pero ya tiene que haber algo y estas dos se han largado y me dejan a mí aquí no me esperan esto es lo del tigre todavía ahora voy a echar una fotito ahí ¿vale? yo aquí acá lo que hay son el tapio pero no sé dónde están ah mira ahí chiquis ¿lo ven? ahí está durmiendo ahí y está súper viejito mira qué viejito que está parece viejito ah mirarlos qué bonito mira se ha caído sí despacito despacito mira ahí ahí viene hola es tremendo tío ah mira que está el señal dándole de comer allá uy qué susto que me ha dado un pajarraco tío cómo huele espera blum blum Marte cuidado a ver si os caéis mira mira chiquis eso están echando agua por eso está así que apenas se ve porque están refrescando guau qué cosa hay un lagarto pero no se ve en todo el recinto y se ve que es súper grande el lagarto porque mira esto es el rastro de la cola y aquí se ve que ha estado acostado porque ven la forma las patas y el rabo pero mira o sea es todo esto de grande todo esto hasta acá pero no sé saber dónde está ahí hay otro lagarto yo creo que puede ser este el lagarto que lo han metido aquí ahora para comer porque ahí hay como una puertita ahí hay como una puertita que sale y entra el lagarto yo creo que es este el lagarto ese de ahí lo ven chicas es que está aquí dentro yo creo que lo han metido porque tienen que echar agua y lo refrescan mira esta planta es como el ficuts que tengo en casa varano de papúa sí ese es el lagarto que estaba allí y aquí queda wow no me la esperaba chiquis mira lo que hay acá ese enorme mira el pedazo de recinto que tiene enorme 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 no te lo esperabas no es de verdad es de verdad mira cómo se mueve es mentira mira 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 esto otra serpiente otra serpiente chiquis a ver si la encuentro ahí está me están echando agua no me canso de verla 10 metros 10 metros chiquis chiquis 10 metros chiquis y qué os ha parecido chulísimo mira acá le está echando agua mira agua para qué para refrescarlo qué tortuga gigante guau cuántos años cuántos años tendrá esto guau cuántos años tendrá miren hasta 400 kilos de peso uy mira una media edad que supera los 150 años 200 años qué cómo no puedo creerlo entre 150 años a 200 años viven guau qué barbaridad pero ni se mueven mira están dormidas totalmente creo que estoy viendo el elefante el que nos dijo la chica el elefante de piedra mira ahí enfrente lo veis chica ahí está el elefante ¿qué hacen las locas? y eso ¿saldrá agua de ahí? no estamos terminando el recorrido chiquis es precioso las chicas no se quieren ir y ya tenemos que ir Andrés nos está esperando y hoy descansa Andrés así que bueno espero que os haya gustado este vídeo que os haya gustado el zoológico a los que os gustan los animales a los que estén chicos y si estáis por aquí por Fongirola o estáis o estáis cerca vale o venís de vacaciones tenéis que venir porque es de verdad no tiene desperdicios muy bonito yo no me lo esperaba sin chiquis la verdad y con este fondo me despido de este vlog agradecer muchísimo por seguirnos por estar ahí día a día que cada vez la familia va creciendo más va creciendo más y eso es gracias a vosotros así que los que sois nuevos suscribiros por aquí abajito dejadnos un like si os ha gustado este vídeo y ¿qué más? dejadnos un comentario un besito muy grande muy grande así se si os gusta o no os gustan estos vídeos si quieren que sigamos haciendo estos vídeos o no así que un besito muy grande chao chau